Estamos en comunicación con el móvil de Lucho y Javier, acá en la Ciudad de Buenos Aires, en el obelisco, para mostrar todo lo que está pasando en plena Ciudad de Buenos Aires con esta juventud precarizada. Vamos a ver el contacto con el móvil. Lucho. Buenos días, Pato, ¿me escuchás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien, todo bien. Sí, como decías, Pato, nos encontramos en el obelisco, donde nuevamente la red de precarizados se moviliza. Te cuento, en una asamblea de más de 1.100 participantes, efectivas y pibas de distintos lugares, resolvieron esta nueva movilización, que la convocatoria es acá, en la 9 de julio, en el obelisco precisamente, y se van a movilizar el Ministerio de Trabajo de la avenida Callao. Están reclamando que el IFE sea de 30.000 pesos, basta de precarización, basta de accidentes laborales, que las empresas como RAPI, Globo, Pedido Ya, las distintas casas de comidas, se hagan cargo de la situación que atraviesan los pibes. Así que vamos a estar reflejando durante toda la jornada testimonios de pibas y pibes. Hay participantes también de trabajadores aeronáuticos, trabajadores gastronómicos, así que va a ser una mañana movida para la red de trabajadores precarizados. Luchito, a ver, podemos ver un poco, ahí se ve gente atrás también, para ubicar mejor dónde están. Están en pleno obelisco, en plena Ciudad de Buenos Aires, ¿no? En pleno obelisco, en la calle, en la avenida 9 de julio. Una de las manos que va hacia la avenida Santa Fe para que se ubiquen. Y como pueden ver, sí, con un montón de consignas, quienes están participando, contra la precarización, si nos tocan a uno, nos tocan a todo, dicen algunos de los carteles, nuestras vidas valen más que sus ganancias, justicia por Franco Almada, cobro por hora lo que sale un café con leche, dice otro de los carteles. Y así, una gran cantidad de jóvenes, como les decía, de las aplicaciones, de las casas de comida, trabajadores aeronáuticos, trabajadoras domésticas, trabajadores de supermercados también están participando, repositores de Carrefour, de Coto, bueno, de distintos lugares donde las condiciones de trabajo son muy precarias y es por eso que la red de precarizados está organizando a esos distintos trabajadores para enfrentar esta situación de precarización laboral. Muy bueno, Lucho. Bueno, vamos a estar en comunicación entonces durante toda la jornada porque queríamos, antes de que vengan Jessica, Luis y Sol, hacer un paneo también por lo que está pasando en la ciudad de Rosario. A ver, ¿la pueden mostrar mejor? Sí, sí, claro que sí, ¿la ven ahí? Dice la red, sí, para quienes nos están escuchando. Exacto. Estrenando bandera con la red de precarios informales y desocupados. Y también tienen otra bandera que es tercerizado de Aerolíneas Argentina que encabeza la movilización de las pibas y los pibes de las distintas aplicaciones y de las casas de comida. Como les decía, vamos a dejar... Perfecto. Disculpanos, Luchito, entonces, el recorrido, ¿en qué consiste la actividad de hoy? O sea, ahora están en el obelisco, ¿hacia dónde van a marchar? ¿Cómo sigue la movida? Están en el obelisco donde se están convocando, van llegando cada vez más pibes y pibas, como les decía, de las distintas aplicaciones, y van a dirigirse al Ministerio de Trabajo de la Avenida Callao al 100, donde van a plantear una serie de medidas que son sus peticiones, ¿no? Contra la precariedad, para que el IFE lo puedan cobrar todos, porque recorremos que el IFE no han podido cobrarlo todos, solo algunos, y ellos están pidiendo que esos 10.000 pesos no alcanza para nada, entonces están pidiendo una IFE que supere esa plata y que sea de 30.000 pesos, entre alguna de sus demandas, ¿no? Ahí, en el Ministerio de Trabajo, por lo que nos contaba, van a hacer una hablada para que puedan hacer la denuncia todos los participantes que están en el día de hoy movilizándose.